Antes de iniciar mi discurso, quiero tener un recuerdo de este momento, un recuerdo de los 500 diputados que deberían de estar el día de hoy en un momento tan importante para nuestra nación y solamente hay unos cuantos. Ya no hay pandemia, señores, pónganse a trabajar, pónganse a trabajar. Miren, ciudadanos, para que sigan votando. Le pido a la Honorable Asamblea que permita seguir con la conducción de la sesión y que la oradora pueda intervenir y explicarnos sus razones para avalar la reserva que está presentando. Adelante, diputada. Adelante, tiene usted la palabra. El Movimiento Ciudadano estamos plenamente comprometidos con el presupuesto en materia de género, especialmente el que se vincula con la salud materna, sexual y reproductiva de las mujeres. Las mujeres en este país tenemos derecho a ejercer nuestra sexualidad de manera libre, autónoma, íntegra, segura. Asimismo, podemos y debemos decidir el número de integrantes de nuestro núcleo familiar, además de contar con un acceso digno a la salud. Este gobierno le ha fallado a tantos aspectos a la población, pero ahora les falla nuevamente a lo más importante. Nos falla en garantizar la salud a todas las mujeres. Este presupuesto es misógino, machista y es insensible. No le importamos las mujeres. En México, si no mueres por la violencia de género, mueres por cáncer, por diabetes, por enfermedades del corazón, hepáticas, renales y por muertes maternas. De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, en el 2021, por cada mil nacimientos mueren aproximadamente 53 mujeres, es decir, un 18.7% más que el año anterior. Además, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ocupamos el primer lugar a nivel mundial de embarazos en adolescentes, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años. Por esa razón, es que Movimiento Ciudadano exigimos que se incremente el presupuesto para el programa Salud Materna, Sexual y Reproductiva y que se incremente en 385 millones de pesos, respuesta a la propuesta del dictamen. Más recursos para las mujeres hoy y siempre. Pero además, el INE no se toca. Nos vemos en la marcha el próximo domingo para que vean de qué calza. Usted, compañera, no sabe lo que es la sororidad. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!